Este es Pinhead, el caravinche. Quizás lo viste en alguna tienda de ropa metalera, muchos lo conocen por estar en el videojuego Dead by Daylight, pero yo lo conozco por tener la peor saga de terror que vi en mi vida. En todos estos años de hacer maratones de Halloween, nunca vi una saga a la que le hayan faltado tanto el respeto como Hellraiser. Tienen tres películas con un cero de puntuación en Rotten Tomatoes. Una de esas tiene que ser la peor película de Henry Cavill. Pinhead es un ícono del terror solamente por la primera, una adaptación del libro Corazón Condenado por Clive Barker. Es uno de los pocos casos donde el creador de la historia original también dirigió la adaptación cinematográfica. Pero lo que diferencia a Pinhead de los otros íconos del terror slasher es que él es simplemente un personaje secundario que se ve demasiado cool. La historia en realidad gira en torno a la extraña familia Cotton. Ella es Kirstie y este es su padre Larry. Ok, ya empezamos mal. Primero, ¿por qué saludás a tu hija así? Y segundo, ¿cómo le vas a poner Kirstie de nombre? Sabés que existe Christy, ¿no? Ahora tu hija es una falta de ortografía caminando. Julia es la madrastra que en secreto se está acostando con su cuñado Frank. Un día Larry se lastimó y el suelo absorbió su sangre. De ese mismo suelo salió una chiforímpula con forma de su hermano Frank. Larry no se dio cuenta, pero Julia lo encontró. Yo creo que cualquier persona en estas circunstancias saldría gritando de la habitación llamando a la policía, pero Julia no. Julia está perdidamente enamorada de Frank. Frank le pide que lo cure a escondidas de su esposo, así que lo va a ayudar. La película se pone muy interesante porque estás todo el tiempo pensando ¿cómo va a ser Julia para esconder este monstruo que tiene en la habitación? Resulta que Frank había usado una caja mágica que lo llevó al inframundo. Y ahora necesita recuperar su piel. La única forma de hacerlo es matando. Y por eso Julia va a tener que traer personas a la habitación para que Frank los pueda consumir. Mientras tanto, Kirstie está en la tienda de mascotas y se encuentra con alguien comiendo saltamontes. Qué mal que está Nicolas Cage. Bueno, Julia empieza a traer hombres cuando Larry no está. Y de a poco Frank va recuperando su forma humana, pero se impacienta, y amenaza con matar a su esposo si no le trae más. Por eso Julia está pensando en entregarle a Kirstie, que es su hijastra y no le cae bien. Las cosas se complican cuando Frank se sale de la habitación sin permiso y ahora anda a escondidas por la casa con mucha hambre. Larry tiene los días contados. Pero Kirstie la descubrió primero. Y cuando encontró a su tío Frank, lo derrotó con el clásico golpe en las canicas. Le arrebató la caja mágica y le dijo, ¿Crees esto? Allá lo estás buscando. Ella se lleva la caja por curiosidad y después se desmaya de la nada. Kirstie despierta en el hospital, se pone a investigar la caja, y resulta que es un rompecabezas capaz de abrir un portal. Y como cualquier persona que se llama Kirstie, se mete en el portal infernal, y ahí encuentra la razón por la que esto es una franquicia. Señoras y señores, con ustedes, PINFO. Este demonio de voz majestuosa le dice a Kirstie que Frank abrió la caja para conocer los límites del dolor, y que no tiene permitido volver a la tierra. Si no pueden atrapar a Frank, se va a tener que conformar con ella. Así que Kirstie vuelve a su casa, donde se da cuenta que Frank está usando la cara de su padre, que obviamente ya está muerto. Así que se agarran a las piñas. En el medio de la pelea, Kirstie esquiva un cuchillazo, que termina ensartando a Julia. Y Frank dice, ups, comida gratis. Y se la come a ella también. ¿Por qué tenían un Jesús en el armario? Kirstie atrapa a Frank en la habitación, donde Pinhead se encarga de darle su merecido, castigándolo por haberse escapado del inframundo. Y no les puedo mostrar lo que pasó, pero... ¿Viste cuando abrís, muy fuerte, el paquetito de ketchup? Bueno, eso les pasó. Los demonios todavía quieren más, pero Kirstie se da cuenta que con la caja puede derrotarlos. Les juro que los efectos venían siendo buenos hasta ahora. Él resuelve el rompecabezas enviando los demonios a su casa. Cuando todo termina, intentan quemar la caja. Pero, desde las sombras, se aproxima un Nicolas Cage salvaje. Nah, mentira, no es Nicolas Cage, es un dragón. El dragón se lleva la caja y vemos que ya está siendo vendida a otra víctima. Hay preguntas que nunca se respondieron, como... ¿Quién es este barbudo? ¿Por qué la seguía Kirstie? ¿Qué sabor tienen los saltamontes? Fuera de ese final loquísimo, es una sólida peli de terror. No tiene tantas muertes, pero las que hay son fuertísimas. Tiene escenas que realmente no puedo mostrar en internet. A diferencia de otras sagas clásicas que fueron muy censuradas en su momento. Los villanos no matan a cualquiera, sino que tienen un propósito y es quedarse con el alma de quien sea que abra la caja maldita. Es como un Jumanji del infierno. El que más llama la atención es Pinhead, porque tiene el maquillaje con más esfuerzo. Pero ni siquiera tenía nombre. Pinhead es un apodo que le pusieron los fans y después la franquicia trató de capitalizar en eso. Si te gustan estos videos, no olvides suscribirte a Axel KSS. Sí, se pronuncia KSS, no KSS. ¿Cómo me voy a llamar Axel KSS? A tanta gente le gustó su apariencia que tenían que hacer una secuela estableciendo su origen, al menos. Dicen que es un soldado inglés común que resolvió el rompecabezas. Por eso tiene así la cara. Se establece que esto solamente le pasa a las personas con deseos oscuros, así que tampoco era un santo. En el presente, un policía examina la casa quemada de Kirstie y fue un error darle un arma cargada a este hombre. Creo que se murió. Como en todas las grandes sagas de terror, la protagonista queda internada en un hospital psiquiátrico donde nadie le cree. Nada más que Kirstie sí está un poquito loca. Empieza a recibir mensajes del más allá que parecen ser de su difunto padre. Y lo primero que hace es darle una probada. ¿Está rico? Para colmo, el doctor que la atiende es un demente que hace experimentos secretos con sus pacientes. Una noche, un enfermero lo siguió hasta su casa, abriendo una puerta con un destornillador. Tuqui. Encontró un montón de libros sobre el rompecabezas. Y rápidamente se escondió y vio como el doctor realizaba un ritual para revivir a Julia. Lo que pasa es que él tiene el colchón en donde murió Julia y por eso puede hacer el ritual. Pero acá hay un problema. Julia no murió en el colchón. Julia murió en las escaleras cuando la faqueó Frank. Así que esto no tiene sentido, pero ese colchón va a tomar muchísima importancia, no solamente en esta película sino en la siguiente. Así es como Julia se escapa del infierno saliendo del colchón y ahora necesita sacrificios para recuperar su piel. De alguna forma, el enfermero salió de la casa sin ser visto y fue a contarle a Kirstie. Y de paso también le tira onda. ¿Están todos mal de la cabeza en esta película o qué? No se salva ni el enfermero. El doctor tiene tremendo levante, así que todas las noches se trae una mujer nueva. Todo para poder darle su apariencia a Julia. Sí, se enamoró de un zombie que acaba de conocer. En vez de llamar a la policía, el enfermero se trae a Kirstie para combatir a Julia. Pero Julia es demasiado fuerte. El doctor trae una paciente para que resuelva el rompecabezas. Y por fin muestran lo que vinimos a ver. El caraclavo no le hace nada a la niña porque ella no tiene deseos perversos. Tengan esto en mente porque va a ser algo que después la saga se va a olvidar. Sin embargo, el doctor es el que quería abrir el portal, así que lo convirtieron en un cenobita. Si tenés deseos pervertirijillos y abrís la caja, te convertís en otro de estos monstruos. Eso es interesante. Ahí veo mucho potencial. Este no es el clásico infierno con llamas y todo rojo. Es bastante único y original. Kirstie se mete en el portal para rescatar a su padre Larry, que va a estar difícil encontrarlo porque es un laberinto gigante. Está observado por el dios Leviatán. Kirstie se da cuenta que esos mensajes del más allá estaban siendo escritos por su malvado tío Frank. Así que tienen una pelea y Frank se muere de vuelta, aunque ya está muerto, no sé, pero ya van tres veces que se muere. Julia no tiene permitido dejar el infierno, así que el laberinto la succiona hacia adentro, quitándole la cáscara como si fuese una banana. De a poquito la película va perdiendo seriedad, más cuando el doctor gana poderes. No les puedo mostrar su cara por cuestiones de YouTube, pero sí les puedo decir que es el personaje más ridículo de la saga hasta ahora. Dice líneas como... Tengo tu diagnóstico, recomiendo amputación. ¿Qué hay en la agenda hoy? Así. Masacre. Yo me encargo de esta operación. Ustedes serán mis primeros pacientes. Es más fuerte que Pinhead y todos los otros cenobitas combinados. Supongo que es porque él es más perverso y al tener más deseos oscuros es más fuerte, pero es un Freddy Krueger sin carisma. También intentaron hacer que Pinhead luzca su lado bueno y defienda a Kirstie, cuando ella le mostró una foto de su parte humana. Debería haber sido una batalla épica, pero Pinhead no lo pudo ni lastimar y murió en el lugar. El doctor está por atrapar a la niña cuando de repente aparece Julia y lo distrae con el beso del verdadero amor. Mientras tienen su escena romántica, la niña restaura el rompecabezas, abriendo el portal a casa. Pero esperen, porque no es Julia. Era Kirstie disfrazada de Julia. What the fuck? ¿Cuándo tuvo el tiempo para ponerse eso? A lo último el doctor quiere atacar a la rubia, pero sin querer le termina pegando al laberinto. Y el dios Leviatán dijo, Che, ¿qué te pasa con mi laberinto? Y lo hizo explotar por maleducado. Con el doctor eliminado, las chicas escapan del laberinto y supongo que Leviatán no las lastima porque ellas no pertenecen a ese lugar. Pero justito cuando pensabas que todo esto se terminaba, un tótem mágico salió del mismo colchón. En esta seguimos a un millonario detestable que se compró el tótem porque le pareció bonito y lo tiene de adorno al lado de su cama. El tótem tiene la cara de Pinkhead que ahora puede disfrutar del show en primera fila. Cuando Monroe termina de hacer lo suyo con su novia, la chica se acerca demasiado al tótem y Pinkhead la absorbe. Pero espera, ¿no era que este se había muerto en la película anterior? Sí, pero la única forma de vender estas películas es con su cara, así que volvió. Y todo lo que lo hacía especial antes, se fue, porque ahora es un villano común y corriente que mata a cualquiera con o sin caja. Quizás es demasiado fuerte como para morir, aunque si fuera por eso el doctor tendría que volver, pero él no vende, así que chau. Pinkhead ahora es el malo principal de Hellraiser y quizás eso es lo que condenó a la saga. Resulta que por razones inexplicadas este tótem también puede absorber gente y de esa manera Pinkhead podría lograr recuperar su forma anterior. Pero para eso necesita alguien que lo ayude porque no se puede mover. Monroe, en vez de tirar este tótem a la wea, acepta el trato de Pinkhead que le ofrece poderes. ¿Cuáles son esos poderes? No se sabe, pero Monroe acepta porque es un idiota. Entonces Monroe se trae a otra chica y le dice disimuladamente, vení, ¿querés ver el tótem? Te lo muestro. Pero la chica se da cuenta. Y listo, ya está, la película termina ahí porque ella se escapa y viven todos felices para siempre. No, estamos en una peli de terror y los personajes tienen que ser idioteces. En vez de irse corriendo, Pinkhead le pide por favor que le dé de comer. Entonces la chica le acerca a Monroe y eso libera el carapicho. Nunca más vemos a esa chica. Mientras tanto, hay una reportera que tiene sueños con el Pinkhead humano que es como la parte de su alma que es buena y le pide que por favor detenga a este poderoso Cenobita para así poder descansar en paz. El caraclavo se mete en un concierto eliminando todo lo que se mueve. Ahora ya se convirtió en un slasher genérico que ataca a cualquiera. Por suerte existen varias cajas que la reportera puede usar para derrotarlo, pero ahora va a tener que pasar por encima de El Chico Disco, El Ojo Es Foco y El Llama Lama. Y la lógica de la caja se la pasan por la raja porque esta gente parecía bastante inocente. El Chico Disco era un DJ y le dejaron cabeza de disco solamente porque era un DJ. También Monroe quedó con cabeza de taladro, no sé por qué. ¡El Demons! ¡El Demons! ¡El Demons! Me encanta como hay autos explotando afuera y el cura no tiene idea de lo que está pasando. Mientras el Cenobita se entretiene con el cura, la reportera arma el rompecabezas y eso la manda a un sueño donde se encuentra con Pinhead. Dentro del sueño, Pinhead le quita la caja. ¿Cómo le...? ¿Cómo...? Pero esa caja no existe, está en la mente de la chica. Pero en el sueño de Johanna también aparece el Soldado Buena Onda que se pelea contra su contraparte malvada dándole tiempo a Johanna de volver a armar el rompecabezas que en realidad no existe porque está en su mente. ¿Alguien le preguntó al escritor si le parece bien esto? Así que todos los Cenobitas son derrotados por la caja nuevamente como en las otras películas pero esta vez parece ser definitivo porque Johanna agarra la caja y la entierra en cemento. A lo último, vemos que alguien hizo un edificio con la forma de la caja así que esto no está ni cerca de terminarse. Creo que es bastante obvio dónde voy a poner esta película, ¿no? Sí, agárrense porque ya entramos en el declive hace rato. ¡Qué temazo, por Dios! Acá decidieron mandar a Pinhead al espacio así que te imaginarás lo que es esta película. Mandar un personaje de terror al espacio quiere decir que te quedaste sin ideas pero al menos en este caso intentan ponerle historia a la caja o rompecabezas. Le digo de las dos formas porque no tiene nombre todavía. En el año 2127 un científico intenta abrir la caja mediante un robot. Unos soldados intentan detenerlo y recuerdan que en la película anterior los cenobitas estaban por la calle explotando cosas. Bueno, olvídense de eso porque ahora la gente dejó de creer en los cenobitas. El pelado le tiene que explicar a estos soldados por qué quiere armar la caja. Entonces le cuenta que esta fue hecha por un ancestro suyo en Francia aunque están hablando en inglés pero bueno, usen la imaginación. Pasa como media hora de flashback para que este tipo termine contando simplemente que un viejo le compró la caja a su ancestro para invocar a una diabla. Esta diabla se los terminó comiendo a todos y el pelado sabe esto porque el ancestro lo vio por la ventana se lo contó a su mujer y su mujer lo pasó de generación en generación. Pasamos al año 1996 donde la diabla todavía está viva y se encuentra con este edificio que tiene la forma de la caja. Entonces dice probablemente la caja esté por acá y tenía razón mirá la fuerza que tiene. Ya decidí quién es mi personaje favorito. Con eso invoca al carapinche. ¿Dónde mierda estoy ahora? A la caja le llaman la configuración del lamento y lo lamento pero ese nombre es muy largo. Pinget se refiere a ella como princesa así que supongo que es la hija del diablo principal. Por cierto este edificio fue creado por otro ancestro del pelado que también es el mismo actor por cuestiones de presupuesto. Ahora el carapinche es acompañado por un cachorrito. Sí los cachorritos también pueden ser cenobitas ¿qué no sabías? Pueden tener pensamientos muy oscuros. En cualquier momento Pinget va a atacar a las plantas también cuando originalmente no era un villano era una fuerza cósmica que se activaba por la maldad de los demás. Te entiendo perfectamente. Juntos se atacan a la familia del ancestro quien resulta que estaba trabajando en la anticaja la caja para destruir todas las cajas. Él quiere abrir un portal al infierno para mandar a todos estos demonios a casa. Después de dedicarle toda su vida a este proyecto de exorcizar el planeta tierra no le funciona LOL pero su esposa toqueteó la caja como cualquiera de las otras protagonistas y encerró a Pinget la demonia y el perrito también. Esa es la caja que se encuentra en la nave espacial del 2127. Sí, toda esta película fue un flashback. Ahora nos falta ver qué pasa en la nave. Este pelado activó la caja de vuelta a propósito. Pinget es mucho más poderoso porque es intangible no puede recibir daño a menos que lo maten con la super caja. El proyecto del ancestro fue perfeccionado por su familiar quien inventó una anticaja capaz de reventar la nave a la hueá destruyendo a Pinget de una vez por todas. Ahora que sabemos que Pinget muere en el año 2127 esto arruina gran parte de la saga porque todas las demás películas son del tiempo presente. Ninguna va tan lejos en el futuro o sea que las que quedan son precuelas. Aprecio el esfuerzo de querer terminar la saga acá porque ya tendría que haber terminado hace rato pero es la más aburrida hasta el momento pero comparado con lo que viene después la voy a extrañar un montón. Esta es la razón por la que no quería que este video sea el especial Halloween. Prepárense para ser estafados. Bienvenidos al mundo de Hellraiser en DVD. Welcome to Hell. Las siguientes tres películas son la razón por la que yo digo que esta es la saga a la que más le faltaron el respeto porque solamente están hechas para retener los derechos de la franquicia por obligación. De ahora en adelante ni siquiera sale en cines solamente en DVD y lo que solían hacer es agarrar un guión que nunca tuvo una película y meterle a Pinget como excusa para llamarlo Hellraiser. O sea que son historias que originalmente no fueron escritas como Hellraiser. Hellraiser Inferno empieza con dos hombres jugando al ajedrez jugando mal por cierto porque vemos que uno mata al caballo pero no lo saca de la mesa y el otro lo sigue usando. Bueno, el que gana es nuestro protagonista el detective José un tipo infiel que suele robarse la evidencia de sus casos. José se roba el dinero de las víctimas porque claro nadie lo va a reclamar pero entre las cosas que se robó también estaba la caja otra vez ya sabes lo que le va a pasar porque el tipo boludea con la caja nada más que esta vez el efecto de la caja es diferente. José es transportado a otra realidad donde se encuentra con unas cenobitas juguetonas que representan su lujuria. Pero este sueño se convierte en una pesadilla cuando se suma Pinget. Justo cuando estaban por empezar el cuarteto José se despierta llegando tarde al trabajo. Recibe una llamada de la trabajadora de la noche con la que se acostó ayer. Parece estar haciendo gárgaras. Ok, primero termina con el cliente y después habla pero sorpresa está muerta con miedo a que lo culpen a él José limpia todo se deshace de la pobre chica y planta evidencia falsa incriminando a un amigo suyo. José se gana el premio al protagonista más detestable de la saga felicidades. Ahora el detective quiere resolver el caso pero tiene visiones turbias a cada rato. Estas visiones exploran el inconsciente del protagonista pero no se sienten como algo que pertenezca a la saga Hellraiser. José persigue a estos cenobitas que solamente él puede ver hasta que dijeron ¿sabéis lo que necesita esta historia? Vaqueros karatekas y con música de Mortal Kombat porque sí estas visiones siguen castigando a José secuestrando a sus padres golpeando a un amigo y finalmente congelando a su esposa e hija cuando por fin aparece Pinhead explica lo que ya sabíamos él está en el infierno como dice el título aunque el infierno era un laberinto la última vez que me fijé entonces el cara pinche le hace un tratamiento facial y despierta otra vez en el mismo lugar José está condenado a revivir todo lo que vimos eternamente ¿y por qué no se convirtió en un cenobita? porque esta no es una película de Hellraiser es prácticamente Silent Hill con el cara pinche y una caja aún así me pareció más entretenida que Hellraiser 4 porque todo tiene un significado la familia quedando congelada es la manera en la que él trataba a su familia como si no existiera pausada en el tiempo tiene visiones encontrándose con su propio amigo y su amigo tiene cosas clavadas en la espalda porque José es un traicionero que lo apuñaló por la espalda de manera simbólica y los vaqueros karateka simbolizan los problemas de adicción del director de la película que le pasó en la cara ya me está dando un poco de lástima este actor que está obligado a sentarse en una silla y que lo maquillen por horas y horas solamente para salir en una película que probablemente va a tener un 0% en Rotten Tomatoes lado positivo regresó la mejor protagonista de todas y se muere en la primera escena me lo pego o no me lo pego su esposo Trevor despierta en el hospital recibiendo la mala noticia de que Kirstie murió acto seguido le tira onda a la enfermera wow más tarde vemos que también le estaba haciendo infiel a Kirstie hace tiempo con una compañera de trabajo con la vecina y con la masajista cuando estaba a punto de darle lo suyo la mujer se vuelve cenovita y no sorpresa era un sueño se despierta en otro lugar la vecina está muerta aparece Pinkhead y le no era un sueño también toda la película es una compilación de sueños donde siempre se despierta antes de que le pase algo malo así que es como si todo estuviese censurado un poco más de lo malo Trevor quería matar a Kirstie para quedarse con la herencia sin saber que Kirstie había hecho un trato con Pinkhead para que la deje en paz le prometió el alma de su esposo porque sabía que la estaba engañando le prometió el alma de sus amantes y la de su amigo que era cómplice Trevor murió en la primera escena cuando Kirstie lo balasió y todo esto es el infierno en efecto usaron el mismo plot twist de la película pasada nada más que ahora también arruinan a la protagonista original convirtiéndola en una antihéroe que hace un trato con el diablo además que hizo Kirstie para ser perseguida por Pinkhead y porque su alma vale cinco almas para colmo cuando revisan a Trevor y ven que tiene una bala nadie interroga a Kirstie tome su caja señorita que tenga un buen día y porque tiene un nivel de actuación que me hace querer prender el modo incognito esta se va para el pozo del lamento después del éxito de Freddy vs. Jason hubieron varios planes para enfrentar a otros íconos de terror tanto el creador de Hellraiser como el creador de Halloween tenían ganas de enfrentar a Michael Myers contra Pinkhead hasta hicieron una votación para saber la opinión de los fans lamentablemente la mayoría votó porque se cancele el proyecto y la película nunca se hizo la verdad estos dos tienen mucho más en común que Freddy con Jason en Halloween 6 se establece que Michael Myers sigue una especie de culto y ya me puedo imaginar como ese culto podría ser el de Leviathan si Michael Myers rompe algunas reglas Pinkhead podría ir a buscarlo lo difícil sería que peleen mano a mano porque Michael es una persona y Pinkhead es un ente así que entiendo por qué la gente votó que no se haga pero estoy seguro que hubiese sido mucho mejor que lo que terminaron haciendo la protagonista es una reportera que investiga un culto en Rumania no me acuerdo cómo se llama la reportera así que le voy a llamar Florencia porque me gusta ese nombre Flor anda investigando hasta que se encuentra con un cuerpo que tiene la caja me parece que la caja tiene poderes hipnotizantes porque no hay ningún ser humano pensante que se le ocurra tocar esto pero Florencia siendo Florencia se acerca y la muerta se mueve así que Flor sale corriendo pero al menos se roba un VHS en el 2005 usaban VHS uy dios que viejo que estoy la cinta dice que no se le ocurra abrir la caja porque si no van a venir los deaders y Flor queda como what que es un deader será mejor que abra la caja para descubrirlo dead en inglés significa muerto y deader es como decir muertísimo esta película se llama Hellraiser muertísimo muertísima está la saga de mí Flor abre la caja y sale el pinche cara pero no me lo van a creer era un sueño a este punto ya sabéis que si el protagonista se despierta de todo esto quiere decir que está en el infierno o algo así o no interesa así que ella sigue investigando se mete en un tren lleno de gente haciendo la reproducción interesante pisa caca de perro se asusta con una paloma se asusta con unas cucarachas y justo cuando esto se está empezando a parecer a una película de terror se despierta tres películas iguales Flor encuentra un pasadizo secreto que la lleva al escondite del culto de los deaders o sea que todos tuvieron que pasar por este pasillito eso básicamente quiere decir que no admiten gordos Florencia es capturada por el líder que la quiere convertir en una deader o sea la quiere convertir en una zombie porque la caja ahora es capaz de zombificar gente ah me quedo más tranquilo pero por qué no te vas un poquito entiendo que la idea de la película sea confundirte haciendo que no sepas que es real y que no es real pero recae mucho en que no hayas visto las otras películas porque ya sabemos cuál va a ser el plot twist a esta saga no le importan los fans es más prefieren que no hayas visto las otras películas así pueden repetir lo mismo otra vez lo que está pasando en el mundo real fuera de todas estas visiones es que Florencia fue capturada Florencia revolea la caja que se arma sola eso es conveniente y Pinhead dice che que haces reviviendo gente con mi cubo revivite esta y se lo fraguea también se hace un lindo colateral con todos los cultistas que estaban parados en fila y antes de que Pinhead la mate Florencia lo hace sola y por alguna razón no explicada la caja vuelve a succionar a los cenobitas para mí esta fue la peor porque tenía demasiado relleno muchas escenas que no terminaban más con Florencia caminando y caminando y mirando hacia el abismo parecía como que les estaba quedando corta la historia y creo que hasta el director se aburría porque de vez en cuando ponía tetas porque sí para que nadie se duerma ¿sabes cuántos pechos vi hoy al menos la siguiente tiene a Henry Cavill así que no puede ser tan mala ahora Hellraiser es un videojuego y a Henry Cavill le encanta jugarlo es el típico personaje que habla como esto es solo un juego los demonios no existen y su novia Chelsea que también tiene cara conocida porque es la actriz de vikingos también piensa que los cenobitas no existen o sea están ignorando la tercera película de una manera olímpica salieron hasta en televisión amigo solo es un juego un loco juego por internet este grupo va a una fiesta en una mansión cada integrante tiene una máscara y se tienen que comunicar con un Nokia de última generación los problemas comienzan cuando se separan y deambulan por el lugar tocando cosas que no tienen que tocar por ejemplo esta chica encuentra un dispositivo letal y se le da por probarlo ya sé que sos gótica y tenés deseos oscuros viva el mal y todo eso pero ¿en serio te tenías que sentar ahí? bien por lo menos ahora están imitando el juego del miedo eso no puedo ahora ¿qué le pasó? parece que tiene hepatitis por temas de presupuesto Pinhead ya no usa sus poderes sino que se limita a un cuchillo de cocina sabíamos que él siente placer por hacer sufrir a otros pero acá simplemente los mata al instante entonces él no saca nada de eso Pinhead ya no es Pinhead lo podés reemplazar con Jason y no habría diferencia Henry anda dándole probadas a todas las chicas que se encuentra hasta que una lo deja encerrado en una habitación y ahí es cuando los cenobitas aparecen de la nada y lamentablemente este Henry no es kriptoniano así que chau chau wow primera aparición de este cenobita y el primer kill que tiene es Henry Cavill increíble linda fiesta ¿saben qué necesita esto? Kung Fu al final se revela el giro argumental de la película díganlo conmigo todo era un sueño toda esta historia fue imaginada por estos chicos que fueron sedados por el dueño de la mansión el viejo les hablaba al oído con los Nokia incentivando a que tengan pesadillas porque así funcionan los sueños gente así que ya saben si tienen ganas de soñar algo lindo grábense contando la mejor historia que se les ocurra y la van a pasar muy bien a este tipo le salió con 5 personas a la vez que además tenían conectado sus sueños el dueño de la mansión quería hacerse el Freddy Krueger y le salió mal porque después sobrevivió la rubia todo esto lo hizo para vengar a su hijo que fue introducido a este videojuego maldito por estos chicos supuestamente este videojuego reemplaza la caja pero al final Pinhead le da una visita al viejo y también lo mata este es el verdadero Pinhead no el que estuvimos viendo antes que era solamente imaginado por los chicos la película podría haber terminado ahí pero si ahora es un fantasma igual alguien debería decirle que está equivocado estos chicos no hicieron nada malo su hijo no murió por jugar un videojuego murió porque estaba usando la caja como un mamelúpilo al menos el hecho de que esta película no se tome tan en serio hace que sea más digerible que las otras lamentablemente esta sería la última vez que veríamos a Doc Bradley actuando como Pinhead la única razón por la que estas películas se vendían era porque tenían su cara en la portada además su voz tiene un temple especial que te hace saber que estás hablando con la realeza del inframundo debe estar feliz de que ya no se tiene que maquillar por 10 horas para parecer menos que Stan Lee en una película de Marvel a todo esto que piensa el creador de Hellraiser yo no tengo nada que ver con esta mamelucilada si dicen que esto salió de la mente de Clive Barker es mentira no salió ni de mi cu niños les voy a contar de otro hombre malo no sabía por qué la gente decía que era extraño tenemos nuevo Pinhead y se ve un poco raro esta vez los productores admitieron que la única razón por la que esto existe es para retener los derechos había pasado demasiado tiempo desde que habían hecho la anterior y si no hacían otra iban a perder la licencia para hacer más películas de Hellraiser ahora los fans ya saben que están haciendo esto por obligación no porque quieran rendirle homenaje a los personajes y seamos honestos los únicos que están viendo estas películas que ni siquiera salen en cines son los fans y quizás alguien que la haya alquilado por error mamá mamá ¿estás segura que esto es Hellboy? pero a mí me sorprendió para bien porque el presupuesto que tuvieron fue solamente 300 mil dólares la peli anterior salió 5 millones de dólares y ya se veía bastante barata a Henry Cavill seguro le pagaron unos mangos porque no lo conocía nadie esta para hacer una estafa está decente lástima que algo malo pasó en la sala de maquillaje porque no entiendo cómo es que un actor así queda así ese hombre se llamaba se me olvidó Nico y Steven son nuestros protagonistas dos chicos que fueron de viaje a México ahí hicieron algunas maldades y se encontraron con la caja Nico fue atrapado por Pinhead y ahora es la clásica trama de que necesita consumir gente para volver a su forma normal entonces su amigo Steven tiene que traerle personas después de idas y vueltas y copiarse mucho de la película original vemos que Steven llega mal herido a su propia casa donde es atendido por su hermana quien tiene una relación muy rara con él la rubia está actuando así porque usó la caja y la caja tiene propiedades que corrompen a las personas pero Steven está actuando raro porque no es Steven es Nico con la apariencia de Steven ¿se acuerdan lo que había hecho Frank con el padre de Kirstie en la primera? que se disfrazó de él bueno lo mismo sucede acá toda franquicia tiene esa secuela que trata de imitar la película más famosa de la saga y quizás por eso me gusta un poco más porque me hace acordar de los buenos tiempos hasta traen de vuelta el que come saltamontes Nico quiere ofrecerle toda esta familia a Pinhead a cambio de su libertad pero así no funcionan las cosas el cara clavo le dice no 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 usted se queda acá en el inframundo por fin Pinhead no hace negociaciones ni les crea una visión con vaqueros karatekas Pinhead está más que agradecido de recibir a toda esta familia porque igual todos tenían un secreto oscuro que la madre era infiel que la vecina también se quedaron todos excepto el padre que igual le quedaban segundos de vida y la rubia que mira la cámara diciendo ja ojo que se viene la secuela en fin Hellraiser Revelations no tiene alma pero al menos está más cerca a la historia original buenas noticias ya no estamos en el declive porque esta es original lo más interesante que agregó esta secuela es el personaje del auditor alguien que decide qué tipo de castigo merece cada persona su apariencia aterradora contrasta mucho con su manera delicada de hablar se dedica a anotar los crímenes de cada víctima capturada por los xenovitas obviamente esto no pasó en las otras películas o sea nunca mostraron cuál era el proceso simplemente veíamos unas cadenas salir de la caja y listo pero agradezco que le metan ganas e ideas creo que esta se podría tomar como un spin-off y ahora van a ver por qué vemos que el auditor está anotando los pecados de la víctima en una máquina de escribir luego la víctima es enviada con otro xenovita que luce como un humano común y corriente quien procede a comer lo que escribió el auditor irónicamente sazonándolo con las lágrimas de gente a la que perjudicó en este caso niños de ahí lo mandan a la sala de los gritos en donde la diversión comienza y no quiero meterme mucho en detalle pero digamos que si estás comiendo esta película no es para vos porque hacen uso total del sistema digestivo y esta vez si prendan el modo incógnito porque se viene fuerte otra cosa que me pareció interesante es la introducción del cielo como contraparte del inframundo una idea que claramente sale de la biblia pero con un tipo de ángel muy diferente el protagonista es un policía que se dedica a matar gente mala que lo traicionó a él entonces por un lado Pinhead lo busca para hacerlo pagar por asesino pero por otro lado este ángel prefiere que se quede en la tierra ajusticiando pecadores hasta que llegue el día de su muerte y tenga que enfrentar las consecuencias como Dios manda o sea el ángel quiere que sea Dios quien decida su destino no Pinhead y esta parte es muy épica porque a Pinhead le chupa un clavo lo que Dios diga así que manda a matar al protagonista y se papea al ángel también pero con el barba no se jode así que Dios le quitó los poderes condenándolo a una vida miserable como un humano común y corriente o sea que lo de las naves espacial nunca pasó y sabiendo que hay tantos personajes nuevos parece como que está desconectado del resto de la saga pero honestamente funciona muchísimo mejor que las últimas 5 películas que vimos está decente lástima que la mayoría del tiempo le está viendo la cara a este protagonista que es aburridísimo así que lo voy a dejar por acá esto concluye la cronología Hellraiser que creo que es la peor saga de terror que vi en mi vida le tengo que agradecer a Ro un amigo con el que vi todas las películas si no fuera por él creo que yo borraba todo este proyecto porque cuando llegué a la sexta tenía ganas de la siesta eterna la verdad las películas malas se disfrutan mucho más en compañía así que síganlo en TikTok imaginate un ser humano viendo Hellraiser 6 a solas los derechos fueron a parar a la empresa Hulu que parece que se especializa en revivir franquicias muertas como Predator por ejemplo hicieron el nuevo reboot de Hellraiser que ignora toda la saga pero respeta el libro original así que esa va a ser mi recomendación de hecho hay muchos fans que dicen que este Pinhead es más cercano a lo que quería el creador ya que en el libro se lo describe como un Cenovita de género ambiguo la actriz que interpreta a Pinhead hace un muy buen trabajo en llenar los zapatos de Doug Bradley no se limitaron con la violencia los Cenovitas están muy bien logrados y por fin le dieron el presupuesto que se merece te la recomiendo porque es la única película que realmente está a la altura del original aunque no hay nada que pueda ganarle al clásico por mi parte yo ya tuve suficiente Hellraiser por hoy y contarles esa película sería como contarle lo mismo otra vez recuerden que en octubre se viene el especial de Halloween donde veremos otra saga clásica de terror y esta vez te prometo que no va a ser tan mala como esta por ahora va bien espero que no caiga gracias por ver y no te olvides de suscribirte seguirme en Twitter nos vemos en el siguiente video bye bye Chau!